Urbano lanzó una convocatoria con 50 vacantes de operadoras en las tres rutas del CITREN en la línea 1, línea 2 y trolebus. El sueldo que ofrecen es de 12.500 pesos mensuales. En esta invitación podrán participar mujeres de 22 años en adelante que no hayan desarrollado con anterioridad como conductoras de transporte público. Las solicitudes de las interesadas se recibirán del 3 al 7 de septiembre en la estación de visión del norte del Tren Ligero de 9 a 2 de la tarde y será necesario que tomen una capacitación por 20 días con un apoyo económico de 3.500 pesos más 20 pesos diarios de ayuda para transporte. Con las nuevas reglas que se pretenden imponer en el Tratado de Libre Comercio se prevé que aumente el precio de los automóviles, así lo aseguran expertos en comercio internacional. El director general de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores, Luis Enrique Zavala, prevé que algunas líneas de producción se trasladará a Estados Unidos y con ello se pretende un incremento en el salario de los trabajadores, acción que impactará de forma directa en los costos de producción que se verá reflejado en el precio final de los vehículos. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en La Señal de Todos, Canal 44.